Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño, y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco piensen que es cuento Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace, me conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo ahí te quedas